¿Por qué? Vamos a escucharla a Nicole y después les voy a contar. Nicole, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perdón, ¿las flores son? ¿Regalo una amiga, algo? Estamos estando en los 100 programas de Tardes Nubes. Ah, muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya empezamos con otros regalos de caballeros, me vuelo loco. Ah, ¿viste? ¿Ya aparecen cosas nuevas? ¿Hay bombones, flores ya también? Siempre, chicos, siempre. Ah, todo el tiempo fue esto. Nunca paraste. No, no. Bueno, no, no soy yo, no soy yo. Bueno, con Facundo, capítulo cerrado, etapa cerrada, definitiva, ¿ya está? ¿Nunca más? Así es. Ya nunca más, no hay, no vemos pronto, hablamos de vuelta. No. Capítulo totalmente cerrado. Sí. Bueno, ¿cómo lo cierran? ¿Bien, mal? ¿Cómo terminan hoy? Cerrado. Ya está. ¿De qué manera? Digo, quedan hablando por WhatsApp, se pueden juntar, no sé, como amigos. Cerrado. No me interesa hablar de nadie que no está en mi vida. ¿Quedo un poco de amor en el medio o ya nada? No, las cosas se cierran es porque no. Viste que siempre se habla de terceros en discordia, que él te fue infiel, vos le fuiste infiel, eso pasó esta vez o no hubo nada. No, todas habladurías. ¿Lo escuchaste a él en la mesa de Mirta lo que dijo? No, la verdad que no, estaba comiendo con amigas en Punta del Este. Alza la voz y dice, sí, ¿qué? No, 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 que por supuesto me han llegado comentarios. ¿Escuchaste entonces? ¿Algo te llegó? Sí, sí, me han llegado cosas. Dice, es una mujer hermosa por dentro y por fuera. Sí. Facundo Moyano, ¿qué es para vos? Es la verdad. Claro, mirá cómo soy. No, 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 sobre todo hablo de mi interior. No quiero hablar de nadie que de mí te podés decir lo que quieras. ¿Un caballero él? De mí te digo lo que quieras. De él nada. No tengo nada que decir. Hoy estás triste, ¿cómo estás vos? No, estoy muy bien, por suerte. ¿Estás contenta? Tranquila, sí. Volviendo, retomando el trabajo. ¿Soltera sin apuros? Sí, ponele. ¿O querés conocer a alguien de vuelta? No, no, no estoy, no estoy desesperada por conocer a nadie, ni mucho menos, pero, bueno, no soy una persona que estoy mucho sola igual. Claro. ¿Viste la producción de fotos de Fabián con Eva Vargiela? Me enteré, ya sabía, sí. ¿Las fotos las viste por lo menos? Chicos, la promo Minutos de Fama de este año ya la cerré, ¿ok? No, 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 eso fue para... No me interesa hablar de nadie. ¿Eso es para Eva? De nadie, de nadie. Solo te hablo de mí, de mi vida, de mi trabajo. Ahí se va, Nicole, entonces... ¿Libro a quién? ¿A quién? No, para que me dejen a mí.